Muy bien, vamos a continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Nos vamos a ir a un informe que nos preparó nuestro colega Enrique Barría, porque la verdad que la comunidad del Club Hipoterapia de Chiloé está muy triste. Y esto es una noticia que ya se viene dando hace bastante tiempo. Hemos estado colaborando también con la información, el extravío de un caballo. Pero ella es más conocida como la Yeguita Luna, que forma parte del trabajo con las terapias para niños y adolescentes que requieren de este trabajo. Esto ocurrió aproximadamente en el mes de febrero y aún no hay pistas de su paradero. Así que vamos con Enrique Barría para que nos comente más detalles. Nos encontramos en el Club de Hipoterapia Chiloé, porque lamentablemente ya hace algunos días, a lo mejor usted lo ha visto a través de las redes sociales, que la comunidad del Club Hipoterapia lamentablemente ha perdido una Yeguita que se llama Luna. Y no se ha sabido absolutamente nada de ella. Estamos apelando en esta nota para nuestro matinal de que alguna persona a lo mejor pueda entregar datos que son importantes. Y esta Yeguita, de aquí, de este lugar, de este club, brinda lógicamente cursos de hipoterapia a los niños, que ayuda a sanarse lógicamente sus diferentes problemáticas que presentan también de salud. Estado Luis Opaso, quien dirige específicamente este club de hipoterapia, para dialogar con nosotros, y nos cuenta los detalles de esta situación. ¿Cómo está? Les saludamos. Hola, muchas gracias por darnos la cobertura. Bueno, llamamos una vez más a la comunidad, en realidad hemos estado buscándose hace bastante tiempo un caballo muy especial, son caballos de terapia que se acondicionan para eso, y ese es el gran valor de esta yegua, que emocionalmente se vincula con los niños, que hacen las terapias, y por eso la echamos de menos, no es un caballo cualquiera. La Yeguita Luna es una yegua blanca, por lo menos color es diferente a los otros. ¿Nació acá? Sí, nació en el mismo club, es la única yegua que ha nacido en el club, y por eso hay mucha vinculación, la conocemos desde que es potrillo, y la echamos de menos, esa es la verdad, los niños lo echan de menos. Exactamente, estaba viendo en el volante que ustedes han hecho dar a conocer a través de las redes, que acá hay algo importante que señalar, la yeguita ayuda a vincularse con los niños emocionalmente, pudiendo también realizar avances significativos entre su mundo interior y el mundo del caballo, así que eso es básicamente lo que se hace acá, sanar también a los niños en su desarrollo. Eso es, eso es, es un coterapeuta, fundamental e importante en su proceso de rehabilitación, por eso no es una máquina, no es un vehículo, es un servido que se vincula emocionalmente con los usuarios, por eso la echamos de menos. Aquí cuente un poquito, un poco algo del club, para que la gente sepa en general nomás, que aquí vienen muchos niños, hay 200 personas que vienen acá. Son 200 usuarios mensuales, solamente en lo que es terapia, y estamos alrededor de 45 niños que vienen a clases de equitación durante todo el mes, y que los niños aprenden a montar y a vincularse con los caballos. ¿Qué profesional hay acá, Olgué? Tenemos al día de hoy un profesor de equitación, tenemos un kinesiólogo, un terapeuta, un fonodiólogo, y una psicóloga, más un trabajador agrícola que nos apoya en este proceso. ¿Hay procesos cognitivos, hay procesos, no sé, terapeutas de ocupación, hay de todo. Hay de todo, es un equipo interdisciplinario, y la verdad es que no se atiende solamente bajo un aspecto a los usuarios, sino que es un trabajo interdisciplinario, hay un asistente social también que nos ayuda, es bastante completo el trabajo que hacemos. Bueno, hagamos un llamado a raíz de esto, a raíz de que ayuda a los niños también en sus clases, específicamente la Yehuita Luna se ha perdido, ayuda mucho a los niños a vincularse también emocionalmente, y sobre todo en sus avances, que son significativos acá, hagamos un llamado para que la gente que tenga algún dato pueda darlo a conocer. Y vamos a dar el número después. Bueno, tenemos la esperanza de que nos puedan seguir ayudar a buscar, los caballos no desaparecen así nomás, y que sabemos que están en alguna parte, y que las personas que lo puedan dar alguna información nos ayuden a reencontrarnos con ellas, ya que es irreemplazable, o sea, es una pérdida, es lo mismo cuando las familias pierden un perrito, o pierden algún animal, alguna mascota, a nosotros nos pasa lo mismo con esta yegua. Don Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos. Muy bien, ya lo saben ustedes, el número, voy a recordarle, la Yehuita Luna está perdida, forma parte del Club Hipoterapia Chulé, hace algún tiempo ya ocurrió, pero si tiene algún dato, tiene que llamar al más 569-581-90-664, el número, a lo mejor si usted tiene un dato, más 569-581-90-664, lo esperamos, y tenemos la esperanza, por supuesto, de que la Yehuita Luna pueda aparecer, y que vuelva acá al Club Hipoterapia Chulé, para brindar la ayuda a tantos niños que lo necesitan. Bien, ahí entonces teníamos el reporte de nuestro colega Enrique Barría, esperemos que tengamos noticias positivas durante los próximos días o las próximas horas. El trabajo que desarrolla también ahí, en este sentido, el Club Hipoterapia, es fundamental, y también hay un apego, fíjense, entre los usuarios con los caballos, hay una conexión muy especial, así como extrañan a esta Yehuita Luna, los propietarios, los que trabajan, cada uno de los profesionales, los equipos, sin duda que es fundamental, porque falta una pieza importante dentro de su equipo de trabajo, y ellas, en este sentido, son parte, en este caso, los caballos son parte importante de este proceso. Estamos viendo en imagen, entonces, ahí el número de teléfono, contacto, por cualquier información, ahí tenemos a la querida Luna, este caballito, esta yegua, justamente que fue una parte del Club Hipoterapia de Chiloé. Más 569-58-19-0664, para cualquier tipo de información relevante, por favor, llamar rápidamente a este número, reiteramos, más 569-58-19-0664, la querida Luna, que desapareció a mediados de febrero, desde ese punto, sector de Putemun, que fue una parte del Club Hipoterapia Chiloé. Bueno, esperemos que, que tengamos, que tengamos noticias. Gracias.